Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 13 de Octubre y recordamos a San Eduardo Rey Eduardo quiere decir el que protege la propiedad Este fue el más popular de los reyes ingleses de la antigüedad Tres cualidades le merecieron su fama de santo Era muy piadoso, sumamente amable, muy amante de la paz Era hijo de El Terredo San Eduardo tuvo unos modos de actuar que lo hicieron sumamente popular Entre los súbditos y lo convirtieron como en un modelo para sus futuros reyes Lo primero fue suprimir el impuesto de guerra Que arruinaba mucho a la gente Luego, durante su largo reinado, procuró vivir en la más completa armonía Con las cámaras legislativas que él dividió en dos Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes Se preocupó siempre por obtener que gran cantidad de los impuestos que se recogían Se repartieran entre las gentes más necesitadas Un autor que vivió en ese tiempo nos dejó los siguientes datos acerca de San Eduardo Era un verdadero hombre de Dios Vivía como un ángel en tantas ocupaciones materiales Y se notaba que Dios lo ayudaba en todo Era tan bondadoso que jamás humilló con sus palabras ni al último de sus servidores Se mostraba especialmente generoso con los pobres y con los emigrantes Y ayudaba mucho a los monjes Aún el tiempo en que estaba en vacaciones y dedicado a la cacería Ni un solo día dejaba de asistir a la Santa Misa Era alto, majestuoso, de rostro sonrosado, cabellos blancos Su sola presencia inspiraba tanto aprecio Cuando Eduardo estaba desterrado en Normandía Prometió a Dios que si lograba volver a Inglaterra Iría en peregrinación a Roma A llevar una donación al sumo pontífice Cuando ya fue rey contó a sus colaboradores el juramento que había hecho Pero esto le dijeron El reino está en paz Porque todos le obedecen con gusto Pero si se va a hacer un viaje tan largo Estallará la guerra civil Y se arruinará el país Entonces envió los embajadores a consultar al Papa San León IX El cual le mandó a decir Que le permitía cambiar su promesa por la otra Dar para los pobres lo que iba a gastar en el viaje Construir un buen convento para religiosos Así lo hizo puntualmente Repartió entre la gente pobre todo lo que había ahorrado para hacer el viaje Vendió varias de sus propiedades Construyó un convento para 70 monjes La famosa abadía que va en su honor En la catedral hay un sitio Donde se sepultan los reyes de Inglaterra En el año 1066 Desgastado de tanto trabajar por su religión y su pueblo Sinto que le llegaba la hora de la muerte A los que lloran al verlo morir Les dijo No se aflijan ni entristezcan Pues yo dejo esta tierra Lugar de dolor y de peligros Para ir a la patria celestial Donde la paz reina para siempre Música Gracias por ver el video.